Dos nuevos vehículos pasan a sumar parte del parque automotor de la sección de trabajo interno y bueno, hace dos meses atrás inauguramos una nueva unidad carcelaria que tiene su asiento en la ciudad de Puerto Rico. Próximamente están por terminar las obras a mediados de este mes, está previsto que se terminen las obras y próximamente va a ser inaugurada por el señor gobernador de la provincia una nueva unidad penitenciaria que va a sumar parte también, bueno, justamente para brindarle todos los requerimientos que una persona tiene que tener, justamente todos estos servicios que el servicio penitenciario tiene que brindarle a todas las personas que están privadas de la libertad. Hoy día actualmente la unidad de penitenciaria, justamente con estas dos nuevas unidades penitenciarias que van a sumarse a nuestra institución, justamente es para evacuar todas estas necesidades que tenemos con el resto de la unidad de penitenciaria, de aquellos internos que tienen el asiento o las radicaciones de sus familiares acercarles a esa unidad nueva, justamente para que tenga, bueno, ese beneficio de su visita familiar de los sábados y domingos o los días que ellos pretendan visitar a los internos y también de alguna forma tratar en lo posible de ir cercando a todo aquello de interno que es una preocupación del Ministerio de Gobierno, que están alojados en las sesionales policiales. ¿Se dio en Puerto Rico? Como se está dando en Puerto Rico, efectivamente. Lo mismo va a pasar con la unidad 8 de Cero Azul.